Si me pongo tus piernas, tendré que comer, dejo a la cama, me toco un café, ojalá que me apague el dulzor de tu piel. No me reproches, eso está muy bien, pero hoy te acabo y se le desperté, voy guardando en silencio todo mi dolor. No me creo que pese tampoco un adiós, y río, y creo que no ha habido nada entre tú y yo, y olvido los recuerdos. Yo olvido el día que acabo, y sueño despierto, que eso te duele más que a mí. Que ahora sí que esperas, que un día vuelva a estar aquí. Vamos ahí, va, va, va. Que ahora sí que esperas, que un día vuelva a estar aquí. Es tan gracioso que me hace llorar, todas esas mentiras serán de verdad. El sol en la cara me sienta genial, me devuelve la calma, me devuelve la piedad. Años saltados, saltados los dos, parecía una vida, un regalo de Dios. Arte otra santo la farsa creció, siendo siempre el payaso en esta función. Arte otra santo la farsa creció, y río, y río, y creo que no ha habido nada entre tú y yo. Y olvido los recuerdos, y olvido el día que acabo, y sueño.